Buenos días licenciado Eduardo Maldonado, a continuación un resumen de noticias de la ciudad de la Ceiba el que comenzamos dando a conocer sobre la preocupación que existe en las actuales autoridades gubernamentales y la sociedad ceibeña por la fuerte deforestación a que está siendo objeto la fuente principal de agua de la ciudad de la Ceiba como es la cuenca de Río Danto. En esta importante reunión se acordó tomar las siguientes medidas según el alcalde ceibeño. El tema de la deforestación de nuestras cuencas, Río Danto específicamente y la cuenca del río Cangrejal. Sabemos que con esto estamos llevando a la ciudad de la Ceiba a un punto realmente de no supervivencia porque no hay ningún ser humano que pueda sobrevivir más de dos días sin el vital líquido no solamente para el tema de la ingesta sino para cualquier actividad. Entonces en este sentido no hay nada más importante en este momento que tratar que el tema de esta acelerada deforestación y talas y trasiego de madera que existe en nuestras cuencas. Según el gerente regional del SANA la crisis que se vive en la cuenca de Río Danto es crítica. Del Río Danto y por eso es la reunión que se había convocado para consultar qué está pasando, por qué se están agotando tanto los niveles del Río Danto, cuáles son las mayores problemáticas en las que ellos han hecho su revisión, ya hoy las hicieron presentes y se espera que con este trabajo de lo que son los destacamentos militares más el ofrecimiento que hizo el señor alcalde, también Carlos Aguilar sobre lo que es una declaratoria de emergencia en lo que es la cuenca del Río Danto. Esperemos de que la solución va a ser de inmediata. Tres estudiantes del CURLA que enfrentan un juicio en los tribunales de justicia se presentaron a la audiencia de declaración de imputado y esta fue la resolución según el apoderado legal de estos estudiantes Martín Fernández. Firmar cada 15 días el libro, hasta en tanto no se lleve a cabo la audiencia inicial que quedó fijada para el 8 de agosto, igual la prohibición de salir del país y la otra es evitar la comunicación por parte de los jóvenes encauzados con la directora del centro regional del CURLA. ¿La próxima audiencia cuándo se realiza? Se realiza el 8 de agosto, está prevista para en horas de la mañana. En los próximos días la organización no gubernamental CEPUDO estará entregando lanchas y motores a un grupo de pescadores artesanales de esta ciudad con el propósito de mejorar la economía de estas familias. A la vez, según el empresario seisbeño Luis Hernández, se continúa con la entrega de alimentos, ropa, calzado y sillas de rueda y pintado de iglesia y escuelas en la ciudad de La Seiga. Regresamos a estudios, invitando a nuestros amigos televidentes a escuchar HCH Radio, en la 101.5 FM, en toda la zona atlántica. Muy buenas.